El Coworking es una forma de trabajo que permite que profesionales de diferentes sectores, emprendedores y empresarios compartan el mismo espacio físico para trabajar en sus propios proyectos. Jimena Cabezas, emprendedora y una de las fundadoras del Coworking Conexión EC, me acompaña desde nuestro estudio en Quito para contarnos todos los detalles sobre este espacio creado para hacer negocios. Bienvenida en Boa, ¿cómo está? Un saludo a todas las personas y muchas gracias por la invitación y la apertura. A usted, Jimena. Bueno, ¿qué es el Coworking en el ámbito general? Para tener una idea clara. Bueno, el Coworking es un término que nació en Estados Unidos hace más o menos unos 15 años, 10 años. Nació en San Francisco debido a que había una recesión prácticamente en donde muchas personas perdieron su trabajo, su empleo. Entonces, unos freelancers decidieron abrir una oficina para trabajar independientemente, con flexibilidad, pero sin dejar de lado la estructura y la comunidad que les daba una oficina. Entonces, esto se denominó Coworking. Al momento, existen más de 2.000 Coworkings en todo el mundo y de acuerdo a un artículo publicado recientemente en la revista Líderes en Ecuador, hay 60 Coworkings. ¿Cómo nace esta Conexión EC? Así se denomina. Sí, bueno, de hecho, el nombre en sí es Conexión porque conectamos con otros profesionales. ¿Y cómo nace? Bueno, yo soy parte de las personas que lamentablemente en este año se quedaron sin empleo y decidí, pues, emprender, tomando en cuenta que hay muchos emprendedores que necesitan ayuda al principio, no solamente de un espacio físico en el que trabajar, sino también de ayuda y apoyo de otros profesionales o de sectores en los que ellos no son, no son, no saben mucho. Por ejemplo, si es que alguien está inventándose algún, a un cóctel, por ejemplo, y sabe muy bien de esto, pero no sabe la parte legal, no sabe la parte contable o cómo armar un plan de ventas, etc. Entonces, en eso es lo que nosotros queremos apoyar, aparte de prestar un espacio físico en el cual puedan trabajar y recibir a clientes, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de ese espacio? El objetivo principal es justamente ese que comenté, que conectar a la gente, sobre todo emprendedores o pymes, que necesitan ayuda de otros profesionales para aumentar sus ventas, para poder empezar el negocio, para ver en dónde están teniendo problemas, por qué las ventas no se dan, e incluso para darles espacio en dónde conectar con otros profesionales para hacer negocios. O sea, hay noches también en las que vienen las personas y se reúnen, conversan, y intercambian tarjetas y dicen, yo tengo este negocio, te puedo ayudar aquí, yo te puedo ayudar acá. Entonces, ese es el espacio en donde vienen y se conectan. Un co-working no solo un espacio físico, sino también se ocupa de conectar, como usted lo dijo, y también de crear oportunidades entre los miembros. ¿Cómo logran ustedes esta conexión? Bueno, empezamos en realidad con la gente conocida mía, y tengo, por suerte, conocidos de varias áreas, de la parte técnica, de la parte legal, contable, de parte de community management. Entonces, comenzando por ahí, comencé a armar una red de profesionales a los cuales yo he referido a las personas que han venido a mí, o les he ayudado directamente si es en mi campo, en el campo técnico, por ejemplo. Entonces, de ahí, de estas personas también han nacido más conexiones, y ellos me pueden decir, mira, yo conozco a tal persona que hace tal otra cosa, o que tiene este negocio. Y de esa manera van creciendo. Exactamente. ¿Y desde cuándo funciona Conexión EC? Estamos funcionando en realidad apenas dos meses. Dos meses, pero en este poco tiempo hemos podido armar una buena red de personas, de profesionales, y estamos intentando crecer. Claro. Jimena, sabemos que también están realizando talleres para emprendedores. Cuéntanos sobre estos talleres. Sí, de hecho, hasta el momento hemos realizado más de 10 talleres de diferentes temas, y para la próxima semana, a partir del 22, tenemos, por ejemplo, un panel sobre el código Ingenios, esto es para la gente creativa, los programadores, escritores que necesitan saber qué pasa con sus creaciones y sus regalías. Tenemos también el día 23 una charla sobre derecho en las redes sociales, también muy interesante. Y tenemos también en diciembre talleres de neuroventas, talleres prácticos para community managers. Tenemos también, a partir del 17 y 18 de diciembre, vamos a tener una feria navideña para apoyar emprendimientos locales, para que la gente vaya y exponga sus productos a la ciudadanía. ¿Qué fue lo más difícil de emprender este negocio? Todo emprendimiento tiene su dificultad, obviamente, y si es que uno se va a lanzar de llano a trabajar en esto, tiene que saber que no es un trabajo, no es un trabajo que uno deja en las tardes, sino es algo que está con uno cuando te despiertas, cuando te vas a acostar, durante el día, está en tu mente todo el tiempo. Entonces uno tiene que estar dispuesto en realidad a sacrificar cosas, tal vez al principio de tiempo con la familia, y eso ha resultado a mí personalmente bastante duro, pero se tiene que tener en mente que es algo que uno quiere, que es algo que le apasione a uno por lo que uno quiera trabajar y quiere esforzarse al máximo, y que uno va a cometer errores, uno siempre comete errores, se cae, pero uno tiene que estar dispuesto a levantarse y a seguir por el sueño que uno tiene. ¿Un mensaje para todos aquellos emprendedores que están empezando su negocio y no se están escuchando? Bueno, que sigan sus sueños, que sepan que a pesar de que hay mucho tiempo de incertidumbre, tal vez a uno le ataca hasta la depresión de vez en cuando, pero que sepa que todo, todo tiene su recompensa, incluso si es que uno comete errores y pierde dinero, eso es aprendizaje, es aprendizaje para volver a levantarse, volver a seguir y saber que siempre mañana tal vez sea un mejor día y se pueda seguir. Claro que sí, gracias Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos, éxitos, que les vaya excelente. Amigos televidentes, los invitamos a visitar nuestra página web, ya que podrán compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Se las recuerdo, es www.telegrama.es, ahí la tienen, ahora está totalmente renovada, podrán seguirnos en Twitter también en emboga, arroba emboga.es.